El Continente Park ofrece alojamiento con wifi gratuita y restaurante en San Clemente del Tuyú, a 7 kilómetros de termas marinas. Todas las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.